Y durante la Feria Internacional de Comercio de Servicios, que se celebra del 4 al 9 de septiembre en Beijing, uno de los temas predominantes en algunos de los foros que han tenido lugar, ha sido la salud pública y en particular el control global de la pandemia. Funcionarios y representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales exhortaron a promover una mayor transparencia en el intercambio de experiencias y a impulsar la cooperación global en los esfuerzos por controlar la pandemia. Escuchamos. Como parte del programa de actividades de la Feria Internacional de Comercio de Servicios, se llevó a cabo un foro sobre salud pública en el que participaron representantes de la Comisión Municipal de Salud de Beijing, del Departamento Internacional de la Comisión Nacional de Salud de China, de las oficinas en China de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de Población de la ONU y del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA, así como de la Embajada de Sirvia en China. Exhortamos a todas las partes interesadas a luchar contra las amenazas de enfermedades globales mediante el intercambio de sus experiencias y prácticas en la prevención y control de epidemias bajo los principios de apertura e inclusividad y de aprendizaje mutuo en beneficios de todos, así como de igualdad y transparencia. El intercambio y el compartir fueron parte integral del foro. El renombrado virólogo chino Xu Jianguo dijo que nuevos descubrimientos habían demostrado que el coronavirus tiene una tasa asintomática muy alta y puede seguir siendo infeccioso en telas durante 48 horas y en vidrio durante 90 horas. Las conclusiones se basan en comparaciones de investigaciones de todo el mundo, no solo de China. En primer lugar, la tasa asintomática de la enfermedad es muy alta, quizás de 6 a 90 por ciento. En segundo, su carga viral es muy alta incluso antes de que aparezcan los síntomas. Y en tercero, puede sobrevivir más tiempo en materiales como telas y vidrio que el virus H1N1. Con la COVID-19 aún presente a nivel global, la Feria Internacional de Comercio de Servicios se centró en gran medida en la salud pública a través de foros especiales y exhibiciones. Cerca de 100 compañías de China y del extranjero demostraron lo que han hecho o de qué manera pueden contribuir para salvaguardar la salud global. Estos escenarios globales son realmente importantes y esenciales para nosotros para poder tener una respuesta efectiva ante la COVID-19. La cooperación es una palabra central en nuestra respuesta a un virus que se propaga actualmente por todo el mundo.